Cada vez que estoy cerca de ti Pero no digo nada Es porque sigo estando siempre ahí Quien roba tu mirada Y puedo verte sonreír Y duele ver que no es a mí Sabes que aunque siento que te amo No escondo en mis latidos Y que le ruego un sueño equivocado Te haga soñar conmigo Sabes desde que te vi No dejo de pensar en ti Es mi corazón que no es normal Solo quiero estar contigo Aunque lo puede y me haga mal Es algo sobrenatural Te quiero hasta el infinito Aunque estés con alguien más Pero yo puedo esperar Sabes que daría todo Por robar tus labios Llenaría el mundo de caminos Siempre hacia tu lado Sabes desde que te vi No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Es mi corazón que no es normal Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Aunque no puede y me haga mal Es algo sobrenatural Me quiero estar al infinito Aunque estés con alguien más Pero yo puedo esperar Es mi corazón que no es normal Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Aunque no puede y me haga mal Es algo sobrenatural Yo quiero estar al infinito Aunque estés con alguien más Es mi corazón que no es normal Solo quiero estar contigo Es algo sobrenatural Y yo quiero estar al infinito Pero yo puedo esperar Yo puedo esperar Gracias por ver el video Gracias por ver el video